En estas condiciones se encuentra uno de los accesos a la urbanización Los Sauces en el distrito de La Habana de Chilcaio. Un foco infeccioso se ha convertido las aguas de lluvia que se acumuló al no tener drenaje pluvial, generando malestar y preocupación a los vecinos del sector, con la finalidad de que la empresa encargada de ejecutar un proyecto de construcción de viviendas para condominio dejaría en pésimas condiciones. Una vecina del lugar, Lita Riategui Sánchez, mostró su preocupación por el problema ante los casos de dengue registrados en el lugar producto de las aguas acumuladas en dicho tramo que une al sector San Luis. Lita Riategui Sánchez exige a la empresa para mejorar el tramo y evite que las aguas se acumulen en el lugar para evitar casos de dengue y accidentes en la zona. Ahí se acumula del agua, la empresa no sé qué piensa en arreglar esta calle, lo ha dejado así, lo ha acumulado de arena, raspando y lo ha dejado tapado ahí todo el camino. ¿Cuánto tiempo ya tiene así estas aguas? Eso está ya casi un mes ahí, un mes desde que empezaron las lluvias, llueve más, se amontona y se hace un barro, fuego todo el camino. Y hay, bueno, preocupación porque de ahí se puede provocar también generar zancudos, ¿no? Sí, ahorita hay otra vez zancudos en las casas, acá van moscos, vienen mosquitos en las tardes, aparecen cuando uno sale a sentarse. Y los niños juegan aquí y están expuestos a una infección. Y pedimos por favor que la empresa se venga, se haga responsable y venga a arreglar este camino, no puede quedar así, pues. ¿Qué trabajo están haciendo y qué empresas están? La empresa Asisac, dice que van a construir las casas, parece que están rellenando, les quieren... ¿Van a ser un condominio? Condominio, no sé, techo propio, ¿será, no? Ya. ¿Ahora vez que hacen bulla, solamente vienen a mostrar dos cositas? No, ya hay que en enero. Solamente, de vez en cuando, no hay enero, hay enero. Ah, y acá está el empresario machico. El agua no tiene discurros, discurros. Va a empezar en enero. No puede discurrir el agua, no se queda como nada. No, no pasa, ahí se ha quedado una laguna, antes era bajo. Ahora ya ha quedado acá, ya han rellenado, ahora acá estamos expuestos a la dengue. O sea, es responsabilidad de la empresa que debería... Es responsabilidad porque es su terreno, no nos pertenece a nosotros, pero nos hace daño acá, a los que vivimos acá. A todos los del SAUCES. Sí, a todos los SAUCES nos hacen mucho perjuicio.